El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó en la Cámara de Diputados el proyecto del presupuesto 2022. Habló de la inflación, reconoció que es más alta que lo proyectado, pero sostuvo la meta del 33% para el 2022. Dijo la inflación ha sido claramente superior y prometió ajustar la política económica para que el año que viene baje. Negó también la posibilidad de una devaluación. Desde la oposición salieron a cuestionar el presupuesto, pero en principio darían quórum para facilitar su sanción. La idea es que sea sancionado el próximo jueves en la Cámara de Diputados para darle al gobierno una herramienta de poder negociar con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido hay una disputa entre lo que quiere el fondo y lo que ha planteado el gobierno, o por lo menos ha planteado Cristina Fernández de Kirchner. Y es la idea del kirchnerismo alrededor de la economía. Tiene que ver con los subsidios a las tarifas. Ayer Guzmán y Martínez eludieron dar detalles sobre ese recorte que aparece como uno de los temas más polémicos. Por otro lado, Alberto Fernández se mostró con Máximo Kirchner para bajar un poco la tensión con la cámpora. El último viernes le había dicho a Cristina Kirchner que no se asuste, que no tenga miedo, que no iba a firmar nada con el fondo que perjudicara a la Argentina. Bueno, Máximo estuvo presente, lo invitó el presidente Alberto Fernández a un anuncio de la ampliación de las becas de Progresar. Tiene que ver con estas becas que reciben los jóvenes entre ahora 16 y 17 años que también se suman a esas becas. Intercambiaron guiños tanto Máximo Kirchner como Alberto Fernández durante el acto. Y por otra parte, el fiscal federal Diego Velasco apeló los sobreseguimientos de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos en la causa Otesur. Recordemos que en el último tiempo a Cristina Kirchner la habían sobreseído. Es decir, que luego de imputada y procesada la sobreseyeron. Por lo tanto, no iba a juicio oral, que es una instancia que habitualmente se da para los casos en donde hay una imputación y un procesamiento. Lo cierto es que la fiscalía apela ese sobreseguimiento. Habrá que ver qué es lo que define ahora casación y en una nueva instancia seguramente la Corte. Pero si se llega a dar esa apelación de sobreseguimiento, Cristina Kirchner, en principio, nada más deberá ir a juicio oral para poder defenderse. Si te interesó el video, recordá que le das like y te suscribís y tenés notificaciones de nuevos videos del Mundo TKM. Hay un resumen de noticias todos los días. Principales temas para estar bien informado.